La mejor canción que jamás se ha escrito Vale, vamos para allá Outdoor Wilds, Echoes of the Eye Vamos a dar por finalizado hoy Si puede ser este juego En teoría debería acabarlo hoy Porque no es muy largo la expansión Creo que está un poco alto el sonido Hola, hola, lo que no está puesto es el chat aquí Vale, vamos a bajar un poquito aquí Para que mi voz resuene por delante A ver, ¿qué es lo último que vi? Me falta más cosas en el desfiladero Está la... La bóveda esta No tenemos el dispositivo ¡Ah! La madre que me parió ¡Oh! Hola, Edu ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Y estas tierras bajas Por fin te encuentro Jolín Soy fácil de encontrar, eh ¡Ay! Espera, espera, espera No he marcado la... No he marcado Esto Ahí Que te voy a jugar a esto Es como quiero verte Jolín, pues en teoría ¿Jugas en otro canal? No, 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 no Ahí, este es el canal original El otro es... De rol Pero llegas ya en teoría para el final, eh Porque ya no... Toda mi aventura terminó Ahora no me deja marcar Me cago en la leche Sí, sí, sí Sí, sí, en teoría Me quedan un par de cositas Del forastero ¡Ay! No soy capaz de... Espera Lo vamos a hacer así ¡Ay! Es que... Es que no me deja marcarlo ¡Ay! O sea, lo puedo hacer con el ratón, ¿no? Sí Bueno Ya está Nada, el... El mando este Que a veces no responde el... El joystick Por eso me... Por eso no... No podía marcarlo desde el... Sí, a ver El... Tengo este... Switch que es el original Y luego pues le vi a rol Que lo creé Porque digo... Porque el rol en el otro no... No tenía ningún... O sea, no tenía tirón ya Así que dije Lo separo Pero este apenas lo uso, eh Ya no... O sea, lo uso muy poquito Vale Había dos entradas Pero bueno Pero bueno La que me interesa es esta Que es la que está cerca De las tierras bajas Es que es un juegazo Sí, sí Me ha parecido un juego... Me lo pasé hace un mes o dos Uno y medio así Me lo pasé en un par... En pascuas Fue en abril Fue en abril Fue en abril seguro Este era el que no molaba ¿Verdad? Porque que el pueblo que estoy buscando ¿Cuál es? Este de aquí ¿Verdad? Es este el que estoy buscando ¿A qué vas? A terminar el... A terminar... Me queda solo el DLC O sea, me queda solo la parte del viajero El juego base me lo... Me lo terminé Me pillé el DLC después Voy a que... Me quedaba algo por ver aquí Pero no sé el qué Ah, no puedes abrir... Me queda algo que ver aquí Pero no sé qué Porque aquí ya ha estado En realidad Esto... Aquí ya ha entrado a todo Pero algo me debía de dejar Esto ya lo vi también Ya vi los... Ya vi los cuerpos Esta... Esta la he visto Esta la he visto Lo voy a dejar ahí Pero esta la he visto ya A lo mejor no he visto A lo mejor no he visto esta Porque no me suena haber visto dos En este sitio A lo mejor esta no la he visto ¿Y usaste el artefacto? No, he encontrado el artefacto Pero no lo he usado Entiendo que tengo que cogerlo E ir a... A un... Al sitio donde... A que allí Aquella torre Porque allí quedaba un sitio Donde todavía puedes quedarte Con el artefacto delante del fuego Entiendo que es lo que hay que hacer Que es lo que haré lo siguiente Pero para eso Se tiene que romper la presa Entonces cuando se rompa la presa Iré Pero me decía que en este sitio Me queda algo por hacer Entonces vamos a ver Si las he visto las dos Que creo que sí Sí, esta es de su planeta original Esta la hemos visto Que es que les mandó la señal Y ellos decidieron seguirla Vale, bien Perfecto Para adelante Se quema Construyó una nave Y con la nave viajaron Hasta llegar al... Al este Esto ya está Esto está hecho Y aquí Esta la he visto Encierran a este Viene el fantasma Y le abre la primera Creo que la primera cadena No la había visto cerrar Sí La primera no la había visto cerrarse Pues me faltaba ese Mira como mola el eje del universo Así que mola Vámonos Sí, sí Es literal lo que... Vale, entonces Ah, no puedo Claro No puedo abrir el registro De... No sé No me acuerdo Que... ¡Ay! Me caigo No me acuerdo Que otro secreto me queda Pero me queda la... La... Me queda la... La zona que hay Cuando se rompe la presa O sea que... Hasta que no se rompa la presa No puedo hacer mucho Porque hay que ir por ahí Pero por ahí no se puede ir ahora ¿No? Es que ahí Realmente A lo mejor sí que se puede Pues sí que se rompa la presa Sí, pues es que siempre La corriente No es... No es... O sea No es muy... Siempre que lo he intentado La corriente me tira 100% hacia otro lado Vale, vale Pues vamos para allá Yo, mi teoría Bueno, a ver Ahí está el primer fallo Mi teoría En base a lo que vi Porque no me acuerdo No me acuerdo del todo De todos los vídeos Pero en base a lo que vi Era eso, ¿no? Que habían construido O sea que encontraron el ojo Que lo siguieron Lo adoraron Por eso hay una iglesia Y tal Lo llegaron como un dios Y por eso Y por eso Y por eso ¡Hostia! Y por eso Luego queman la iglesia Porque Cuando se dieron cuenta De lo que de verdad Hacía Se sintieron traicionados Vale Vale, en teoría O sea, tiene que ser Pegado a este lado Así es que da vueltas Ahora ¡Vamos! ¡Venga! Ah, pues sí que se puede Me dio el título de Steam Ese genera ceniza me suena Hostia, en el título de Steam No lo he cambiado Ahora lo tengo que cambiar No sé ni qué pone El título de Steam A ver Un momento Lo voy a cambiar Porque ¿Qué pone? Seguro que además En general En la ceniza Sí, pero si yo voy poniendo Estos de hace años Desde hace meses El fin de un viaje El fin de un viaje Yo que sé Si solo juego a esto Así mismo Pero Debo decir que lo de gemelo ceniza O sea, no fui yo Fue musra O sea, pasa que coincidió Que dije Voy a pasarme este juego Cuando él ya había empezado Esa trama Pero esa trama No tiene que ver conmigo O sea, me he enganchado Un poquito a ella Pero Pero sí Lo vamos a hacer distinto Claro Vale El artefacto está aquí Pero qué más me quedará por ver Ah, vale Ya sé lo que me queda por ver Pero no puedo llegar Había una movida aquí Uy, espera El mando Está en ello Vale Había Había una historia aquí ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué cagada! Bueno, hasta luego Oiga, aquí hay algo ¡Oh! Un momento ¡Oh! ¡Oh! Vale Por aquí solo se puede ir Cuando está la balsa levantada Mira Pues me ha servido Equivocarme Para descubrir algo Ya no puedo volver ¿No? Pues nada Vale ¡Oh! Mira Pues hemos descubierto algo Hemos descubierto algo guay Vale Así se entra La sala cerrada Pero tiene que estar Todo inundado ya Con esto no voy a poder pasar Hasta que se inunde Puedes entrar siempre No, hay como un muro Bueno, me ha parecido Ver un murete ¡No me digas cosas! Tengo que averiguarlo yo Eso no te lo dicen Me da igual ¿Cómo se? ¿Cómo se? Esto se podía hacer ¿Verdad? Ah No Creía que sí Ya casi me espero A que reviente Eso es que supongo que reventará Cuando lleve 12 minutos Así La mitad ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, cómo estoy! Estoy poco ágil hoy Esto es todo pa' qué Si habrá que ir desde el otro lado Ah, no, se puede ir por ahí ¿Verdad? ¡Ay, no! Se me está cagando el combustible Ya, ya, ya Sí, hijo, sí No me acuerdo dónde había Pero por aquí había combustible Ha sacado un veinte en combustible ¡No! ¡Caitunga, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Qué mal! ¿Dónde hay una? Dime dónde A mí Había una en la iglesia quemada En la iglesia quemada había un este combustible Ya, era, tanto rollo Y va a reventar la presa Antes de que llegue Este planeta es rollo El jalo del jalo ¡Me cago en la ma... Ahí va la barca Yo podría estar ahí subido ahora Ya, claro ¿Y ahora qué? Aquí había oxígeno En este sitio, ¿no? Este planeta No está No, planeta Esta construcción Estaba llena de oxígeno Pero eso hace Pero eso hace que no puedas utilizar el Esto O sea que no va Cuando hay oxígeno en el sitio No te deja usarlo Pues si no Estaría Sería infinito Pues te voy a pillar una barca O algo ¡Eh! ¡Hay una! Es porque el oxígeno Depende de donde está Ah, solo en el vacío Vale Voy a poder pillarla Yo creo que sí ¡Ah, está al revés! ¡Está al revés! ¡Ah, no me puedo subir! Esto no cuenta como barca ¡No! ¡Ah! Voy más rápido ¡Ay, no! Me reviento ¡Ay! Llegaré a la iglesia ¡Vamos! ¡Vamos! No me deja Estoy condenado ¡Ah! Creo que he tomado todas las peores decisiones posibles En este intento En este try Vale, vale, vale Aún se puede, aún se puede Este es la iglesia Este es la iglesia He llegado, he llegado, he llegado, he llegado He llegado, he llegado, he llegado Porque esta barca No sé si voy a poder ir por donde quiero ir Sí, sí que puedo, sí Vale, 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 vale Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Aquí no puedo contra corriente Pero se puede Vale, ya está ¡Au! Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Vale Vale, ya despacito Porque quiero hacer el Quiero colarme por ahí Por el hueco ¿Dónde hemos visto que estaba el hueco? A derecha Pero no es aquí, ¿no? O es, o es, o sí que es Es aquí Ah, es ahí Pero ahí no puedo meter el barco ¿O sí? Si meto este Este, este va, este difícil, la verdad Lo que no quiero es que se me vaya Vale, no hay tanta corriente Por suerte Vale Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí No era, no era esto No, no era esto Ah, era esto Claro, no No, no era esto Ahí, ahí, ahí No, 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 no No, ya no llego ¿En serio? ¿Cómo es? Ya, ya da igual Me la voy a palmar, pero Oh, tío Ya no me da tiempo a volver Es que ya Esta es la campana Sí, si la campana Si la campana ha entrado dentro Para allá me da igual Ya no voy a llegar Venga, va Las dos No, 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 no No se ha caído No se ha derrumbado aún la torre Todavía queda algo de tiempo Aún lo puedo intentar La suerte es que la vuelta Se da fácil Dale, la moto Se me oye bien El nivel de audio está bien Mi voz por encima del juego Y todo esto Pero es bajo el agua Claro, el nivel El nivel ha subido El nivel del mar Ha subido Claro Se ha subido Esto es bajo el agua Pero bajo el agua No puedo ir O sea, bajo el agua La nave no entra Es ahí Es ahí Pero tiene Tiene que ser Cuando el nivel Tiene que ser Cuando el agua No está levantada O sea, tiene que ser Tienes que hacerlo antes Cuando el agua No ha subido Hostia, que me vuelvo a matar Vale, pues nada Tienes que hacerlo Tienes que entrar Cuando no Tienes que hacerlo Cuando aún no ha reventado La presa Vale, pues lo haremos El siguiente Lo que pasa es que Por tiempo Ya no me va a dar tiempo A agarrarla Creo que no me va a dar tiempo A cogerla No Voy a suena la canción Es que no hay tiempo, tío ¿Dónde estaba esto? ¿Estaba aquí? No No Se acaba ya Ya, ya, ya Estaba allí Era aquella El artefacto estaba aquí Si voy súper rápido Vale cualquiera O tiene que ser Obligatoriamente En la que hay un hueco ¿Vale cualquiera? Porque aquí hay una ¿Vale cualquiera De los sitios Donde están Los muertos? ¿O tiene que ser Concreto La que hay un sitio Ahí para ponerse? Porque está allí ¡No! No voy a llegar Vale cualquier llama ¡No voy a llegar! No No voy a llegar Yo quiero que me expliquen ¿Por qué? ¡Ustío! Claro Y otra cosa es que me muera Como acaba de pasar Bueno mira Hemos hecho la llegada rápida Otra cosa que no te explican Es por qué Aquí Si Si no mueres Los Nomai Aún así Te Te rechupan Supongo que porque El proyecto Está por encima Eso Porque ciclo es 22 minutos El ciclo es independiente A que A que te coma el sol Entiendo Vale vale A ver Lo que hemos averiguado Es Ah ni siquiera O sea Hemos sacado esto No Hemos sacado Esta He sacado esta He sacado esta No No sé cuál he visto Vale O sea Ya tenemos Las tres Que nos dicen Que esto se abre Y tal Pero no Si sigue quedando Sigue quedando cosas Vale nada Nada Te queda un montón todavía Bueno Mejor Vale Pues vamos Corriendo A meternos Con la Esta Para meternos Allá abajo Solo se para Si gasa al ojo Entonces también Si yo cogiera la nave Claro Tiene sentido Si yo cogiera la nave Y tirara Recto 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 Hacia cualquier sitio Eh Tras 22 minutos Me devolvería Lo que yo quiero hacer es A ver me Uy uy Espera Espera Que estoy fuera Lo que me daría curiosidad Es quitar O sea Desactivar el El proyecto Y meterme aquí A ver que pasa Es que me da tanta Me da tanta pereza Volver al proyecto Es lo que pasa En la estación Que orbita el gigante Esto no va Manda una sonda Ah Se puede empujar Anda Pero no noticia Si Bueno Si Eso lo se Eso lo se Se ve que He llegado hasta Aquí he estado Creo que aquí no he estado Oh oh Pues si Definitivamente Aquí no he estado Se veía evidente Esto Cuidado Ah Y aquí va a haber Una Un carrete Oh ¿Qué dices? ¿Qué dices? Anda 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 Aquí había uno Es el primero ¿Hay tres? ¿Hay que encontrar los tres? Pensaba que Se me ha ido el barco Pensaba que había uno solo Hay tres Miedo me da Oli Hay que dormitar O algo Oh Uy 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 No he estado aquí No ¿Es el mismo sitio? Es otro Es otro sitio Mira, tienen un cielo nocturno Es otro sitio Pero esto es por lo que decían que había Oh, no tengo el... Eh, no tengo mi cacharro ¿Qué pasa con mi cacharro? No me quiero meter al agua ni muerto ¡Hostia! Y hemos... Se me ha acabado la batería del mando Se me ha acabado la batería del mando Perdón por el corte brusco Pero se me ha acabado la batería Tengo que cambiar la pila Vuelvo en un santiameno Uy Un segundito solo Vale, ya está He volvido Eh... Este es su planeta ¿Consiguieron volver? Definitivamente esta es la parte que dicen que daba miedo Pues rollo... Es rollo Matrix Ah, por eso están muertos En plan... Esto es una mente colmena Y yo he palmado también En plan de simulación Uy... Es que no me quiero ni meter en el agua O sea, me da miedo Me va a atacar algo Ah, vale Eso no estaba antes Miedo solo es un bosque oscuro Tengo miedo, miedo, miedo Me cae mucho de esa parte A ver Ahí, tensióncita Se oyen ruidos Qué recoñas Pero chico Wait Un momento Esto Ah, vale Tranquilizador Tranquilizador ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he hecho? No sé No sé cómo lo he hecho Con la luz Ya, bueno, pero ¿Desde qué lado? ¿Puedo volver? Ah, vale Es que no habrá mano En el otro lado Joder, es grandita la zona Oh 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 ¿Hola? Dime que no eres malo ¿Eres malo? ¿Eres malo? Me vas a matar Ah Me cago en Me cago en Ah, puedo apagar Son malos Son malos Oh No Odio estos juegos ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué, Outerwilds? ¿Por qué tuviste que convertirte? ¿Por qué has tenido que meter enemigos? Oh Dios No Oh Oh No Oh No Qué mal Oh La puta que me parió Vale Hay atajitos Si vas mirando Oh No Vale O sea Tienes que Vale Tienes que iluminar A la Vale O sea No es iluminar por detrás Es iluminar a la parte cóncava de la mano Solo te soplan la velita Pero no es porque No es porque Pero da igual Pero me obliga a echar para atrás O sea No me gusta Me da igual que sea fácil No me gusta En los juegos donde tienes que huir de un enemigo Poderoso A los que no Pensaba que era un buen tío Me cago en mi Y si le apago yo la vela a él Se morirá Claro porque su cuerpo está fuera Ejecutado Si le apago la velita La palma No No me ha visto ¿Eh? ¡Ah! No, ¿eh? No, ¿eh? Te va para allá ¿Dónde está tu casa? ¡Oye! ¡Ah, cabrón! Que vienes de ahí Claro, pero No puedo No puedo entrar Pero hijo puta Si sabréis se cierra No puedo entrar ¡Hay que seguirle! Esta es la presa ¡Ah! ¡Me cae al agua! Me cago en la leche ¡No! Pero si Será posible Maldita sea Maldita sea Los tres llevan al mismo sitio Ese este se apaga Vale, aquel es el último En sal Bueno, aquel de allí No se apaga nada Pero aquel es el último En En joderse Porque aquel solo se jode Cuando se cae la torre O sea, los tres Llevan Los tres Verestales estos Llevan al mismo sitio Pero si no es rápido con uno Me reviento Aún me mato ¿Estoy atrapado? Estoy en un punto Estoy en un Me acabo de quedar En un punto atrapado Para siempre Vaya ¿En serio? Mira, casi mejor Me he suicido ya ¿En serio? ¡En serio! He encontrado Este punto exacto No tiene sentido Ok Es la muerte verdadera No iba a esperar Hasta que se termine El ciclo Vale, ok Vale, ok Ya te tengo Maritrini Te tengo Bacalao Aunque vengas disfrazado Claro, habremos apuntado Aquí mil movidas Ah Solo una Busque Fondoso Las orillas del río Escuché música Venía La construcción Y o mirada De las de otro lado Del agua No tengo un puente Cubierto Con la cidad Más oscura Del bosque No has tomado Ninguna Vale, sí Ya hemos descubierto Esto En cuanto Te voy a Ese artefato Metálico De contra He bloqueado Con batería Fantasmal Vale Ah, claro Si no tengo La Entonces lo mejor Es ir a la torre Pues la torre Es el último La torre Es el último En apagarse Si me voy a la torre Ya Ya me olvido O sea Es eso Es una simulación Es rollo Matrix ¿No? Metieron sus almas O sus consciencias En este sitio Y los cuerpos de fuera Se murieron Por eso Si se les Claro Si se les apaga La luz Ellos la palman Pero entonces Eventualmente Iban a morir ¿No? Claro ¿Por qué ¿Por qué me he salido Yo del sitio? ¿Porque se me ha apagado La luz O porque se ha apagado La llama central? Hostia Porque se me ha apagado Porque se me ha apagado La luz a mí La llama central Da igual ¿Verdad? La llama central Es solo para entrar Mañana me toca Mesa electoral Y quiero llorar ¿Dónde era? Era aquí ¿No? Sí Me ha tocado vocal Lo bueno Que el lunes Voy cinco horas menos Al curro Lo malo Que me he perdido Las jornadas de veinte Tenía muchas ganas De ir ¿Cuál vocal? Primero Primero Yo soy el que tiene que O sea Cuando el Presidente dice Porque es que ya es la segunda vez En cuatro años Que me toca vocal Primero Va dos veces Es alucinante La suerte que tengo Yo lo que tengo que hacer Es que cuando el Presidente Dice un DNI Yo tengo que revisar No Dice un nombre Dice un nombre Dice Federico De la Cruz Y yo digo Federico de la Cruz La F Y digo aquí Haciendo con la cabeza Y entonces el Presidente dice ¡Vota! Y lo apunto Y luego hay El vocal dos Y el tres Tienen que apuntar En otros dos papeles Que eso ha pasado La F no es una vocal ¡Gilipollas! Esa buena Esa buena Esa muchas gracias Así que lo único bueno Que el lunes Voy cinco horas menos Al trabajo ¡Ah! ¿En serio? Y voy a aprovechar Para ir a tomar Un desayunar Con mi novia Una manera de robarme Acaba de pasar aquí Acaba de pasar aquí Acaba de pasar aquí Un desayunar Ah tak Hay un desayunar ProfIB No hay un desayunar Podemos La Palabra Cu Filipino El Oh, perfecto Lo dejo perfecto El puntito debajo de la flechita Bueno, casi Casi, casi Tendría que eyectarme cada vez Me veo que tengo rol Venga, pásalo bien, Edu Hasta luego Gracias por pasarte Yo tengo rol a 6 Toca Un poco de umbral Como siempre Ya Que no tapas en la vela Ah No me apague la vela Pasa que También te digo ¿Por qué me la apagan? Porque me ven como un intruso Y dicen Vete ¡Hostia! Ni siquiera me O sea, no sé Es un contacto con otra civilización No debería ser como ¡Hola! ¿Qué te parece si no me quiero meter ahí? ¿Qué te parece si hablamos? Tengo muchas cosas De las que hablar contigo No hables el mismo idioma Vale, bien No 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 Vale Vale, vamos ahí Ah, espera Aún no se ha roto la presa Podemos ir a lo otro Mierda Musa tiene razón No soy capaz de mantener el foco No, pero no se ha roto la presa Podemos ir a lo otro A ver qué hay No, 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 no No, no, no No, no, no Vamos a redirigir Un poco por la derecha Ah, pero esto está Pero aquí hay dos Movidas Claro, está lleno de Está lleno de balsas De mierda Claro, pero no puedo entonces Hasta que no Esto si lo suelto No lo vuelvo a coger O sea Tiene que Venir la corriente Pero me va a reventar Me va a reventar esto ¿No? Tiene que ser eso seguro Porque Aquí hay quien embarca Porque si embarca A ver Si embarca eso no te coge Porque A ver Pregunta ¿Puedo ir hacia allá? Sí que puedo Vale, 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 vale Porque no hay corriente No hay corriente No hay corriente No hay corriente Entonces puedo meterme por aquí Que hay otro camino Puedo colarme por ahí Sí puedo, sí Sí puedo Sí, 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 sí Sí puedo Sí puedo Sí puedo Sí puedo Sí puedo A contracorriente se puede Cuando no hay O no ¿No se puede? Sí que se puede, sí Sí, 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 sí Vamos Venga, venga, venga Venga, venga Es un gigapudo Tienes que ir a un sitio Y eso te manda el saddle Aparte de esta Es la ciudad del corriente ¿Por qué no hablas en castellano? Bigotes Cojones Pero no va Eh, no va Hola No va No debería ir Tiene que subir la corriente Entonces me tengo que quedar aquí Porque cuando sube la corriente Esta cosa no puede Entonces me tengo que quedar aquí parado Entonces aquí mirando así Hasta que se enciende la corriente Por distancia Joder Aquí saltó Ah, sí Supongo que será así Pero joder Entonces voy a tener que estar aquí un rato largo A menos me puedo quedar enganchado Hostia, pero las Las balsas estas Las va a empujar O sea Me va a venir una maraña de balsas Yo creo que voy a palmar Como un bellaco No tienes agua para cerrar el tiempo No Hay Hay pero hay en hogueras Tienes que ir a una hoguera A dormitar Pero no puedes hacerlo En mitad de la nada Tienes que irte a una hoguera Y ahí puedes descansar Y cerrar los ojos Y dormitar Sí, pero aún le queda un montón A la cosa esta Pues nada Le queda un montonazo Ahí, claro Si no tengo el juego encendido No corre Yo creo que voy a Yo creo que esto va a ser un error Yo creo que esto no va a funcionar Ya, a ver Ensayo y error Pero no creo Creo que puedo Lo voy a buscar en YouTube A ver como es ¿Puedes? No 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 Mmmmm... ... ... ... ... ... ... ... No, no, no. Creo que no lo estoy viendo bien. Estos son pasajes secretos y movías así, pero no veo el mío. Este. Aquí. 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 Me parece que me quedo en un momento en las claves de salud, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, 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 vale. Ah, no puedo volver. Ah, hay que dar la puta vuelta entera. Ni siquiera se ha reventado esto todavía. Es un puzzle por pasos. No, no, hay que ir por otro lado. Hay que ir por otro lado. Se va por otro lado. Literalmente es por otro sitio. Pero nada, hasta que se rompa la presa no hay nada que hacer. De hecho, voy a salir. Voy a reiniciar porque es mejor, es mejor, es más fácil si lo hago antes. Era una cosa que la pensé en su momento, pero no le hice mucha, no le di mucha cuenta. A ver si es lo que creo que he leído. Porque ahí hay una balsa. Eso es para salir después. Eso es para entrar y luego ya salir por ahí. Pero ya hay una balsa ahí. No es por ahí. Uy. De hecho, es bastante más fácil. Si lo he leído bien. Si he leído bien lo que me parece que es, es más fácil de lo que yo estaba haciendo. Pero ahí no, por abajo no es, no es. Porque no hay, porque ya hay una balsa arriba, no hay unos ganchos para agarrar balsas. Vamos a ir primero a por el artefacto, eso seguro. Bueno. Joder. La he reventado, eh. Joder. Vamos a pilar primero esto. ¡Ay, no! Uf. Solo porque este es más fácil que pillar de lo que el otro. Pero si hay que pillar los tres. No, porque habíamos dicho que, o sea, Katunga ha dejado entender que las, las tres, las tres, las tres llamas te llevan al mismo sitio. Los tres fuegos llevan al mismo lado. Entonces no hace falta... Cuidado por aquí. Y ya está. A lo mejor le cojo el tranquillo a la balsa. Mientras no se reviente. Vamos. 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 Venga. Por aquí. No. Uf. Madre mía. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Vale. Pues suerte se queda parada. Sí, no, no tenía sentido que fuera... Tenía pinta de ser algo demasiado raro. Mientras no me caiga ahora, todo irá bien. Vamos a hacerlo bien, despacito, sin caernos. Vale, era arriba, ¿verdad? O era abajo, era abajo. Era aquí abajo. Vale, esta es una de las puertas. Vale, esta es la balsa. Esta es esa balsa. Vale, vale. Esta es esa balsa. Esta es la zona. Ah, no, pero... Hay que colar el cacharro. Había leído que hay que colar el cacharro. Que colas el cacharro y con su luz ilumina la movida esta. Ah, pero no puedo colar el cacharro. Porque hay una ventana. Me han timado. No puedo... Claro, no puedo colar el cacharro. Me siento estafado. Ah, mira, hay otro artefacto ahí. Tiene que haber una manera. Tiene que haber una manera. Claro, pero esto está como aquí. No hay tampoco... Mucho más. Por aquí no ha venido, creo. No, aquí sí que he venido. Cien por cien he venido aquí. Sí, sí que venía, pero no interactué con eso. Sí, porque esto... Este es el cacharro. Pues no sé cómo entrar ahí, tío. O sea, sé cómo es, pero no sé cómo hacerlo. Creo que voy a pasar y ya está. Sé cómo es, pero no sé hacerlo. Ah, no, es esta. Eh. Ah, vale, no tiene que iluminarla nada. Esta, en teoría, es segura también. Tengo que repetir. La historia está enterita. Verdad, sí. No se va a... No habrá encendido ni a sola vela. Ah, no, está todo. Es otro sitio. La madre que me parió es otro sitio. Son tres sitios. Pensaba que era uno. Son tres sitios. Hostia, entonces para la del sigilo solo tienes... Un rato. Vale, aparecen cosas. Para el sigilo solo tienes un ratito. Pero aquí va a haber búhos de estos. Si me cogen me soplan. Claro, si este sitio es una réplica del otro... Van a salir de ahí. Si este sitio es una réplica del otro... Debería poder entrar al laboratorio. Tenían música. No es exactamente... Pues sí que es una réplica del otro, sí. Pues definitivamente lo hicieron... Aterrador. Ah, vale, hay que mirar desde el otro lado. Hostia, este sitio es enorme, tú. No es el señor ahí viéndose una peli. No es el señor ahí viéndose una peli. Vamos a intentar no molestarle. No sé dónde voy, no sé dónde voy. No sé dónde voy. He supuesto que era lo que había que hacer. Ah, vale. Esta sala es la que me permitía ver. Y ahora va a aparecer uno, ¿o qué? Joder, hay uno. Joder, que sí hay uno. La presa. Aquí no me afecta. Mi puta madre. Ah, que aquí no hay mano. Aquí no hay mano. ¿Cómo cruzo de vuelta? Al decir el he jodido, pero no ha salido todavía. No salga, ¿eh? No salga, ¿eh? Ay, no, que esto no es camino. Joder, pero... Chico. Hay que meterse en el cine. Pero eso es uno de ellos. Te he vuelto aquí. Es que vaya puto laberinto. O sea, tiene que ser... O sea, hay tres caminos. Este de aquí es por donde ves. Este tiene aquí esto. Pero no es un camino. Porque aquí no hay camino. Y por abajo tampoco. Porque por abajo... No. Pero aquí está la película. Ni siquiera es a través del cine. Es que... Pero aquí no es. Porque aquí está la mano. Pero la mano solo es de una dirección. No, o sea, la mano está por allí. Pero la mano es solo de una dirección. Tiene que ser por allí. Esto no se gira ni nada. Por qué puto laberinto, tío. Yo pensaba que a lo mejor al joderle la película... Él te va abriendo puertas. Pero no... No está. No viene. Se ha enfadado, pero se ha pirado. Pero tampoco es en el cine. Porque en el cine no hay nada. Hostia. De verdad, eh. Que... Complicado. Ah, que es otra mano. Joder. Vale. Vale. Esta otra. Es la que me devuelve. Y el camino que yo he abierto es este. Vale. Perfecto. Hay una balsa allí. Un ascensor. Ah, pero esto es para irse. Pero yo me quiero ir. En verdad, no. O sea, es el mismo sitio. Sí que es, sí. Este no gira. Este va para adelante. Colegal, que puto miedo. Joder. Opa. Supongo que dará vueltas. Vale. 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 Esto hace parecer una nueva. Pues si la necesitas. Pa, 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 ra, pa, 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 tu, la, tu, la. Uh, mirada. Claro, la, la, la movida está, la movida no está aquí. La, está en el otro lado. No lo entiendo. Hostia. Ah, esto es lo que no, lo que estaba quemado. Las diapositivas. Vale. Con esto viajan, ¿no? De un lado a otro. Ah, vale. Oh. No lo entiendo. A ver. Sí, sí, sí. O sea, vale. Agarran el cacharro. Entendible. Ah, vale, vale. Que había una llama dentro de esta cosa. Vale. Dentro de esta cosa hay una llama. Y está, la cosa está cerrada. Es verdad. Dentro de la, dentro de esta cosa hay una llama. Puedes coger el artefacto y entrar aquí. Vale, 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 vale. Ok, 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 hemos aprendido, hemos aprendido. Tenemos un hilo del que he tirado. También tenemos al menos dos sitios más para encender la luz. Uno donde estaban todos ellos, que es el que hice a mitad. Y luego otro. Uy, no. Se ha parado el mando. No, al agua no, al agua no, al agua no. Espérate que no va el mando. No voy a perder la puta balsa. Uy, no. No la pierdo, ¿no? Sí, la pierdo, sí. No la pierdo, ¿no? No la pierdo, ¿no? No la pierdo, ¿no? Uf, madre mía. ¿Esto me devolverá al otro lado? Sí, esto me devolverá. Lo más probable, sí, porque es una zona muy cerrada. Mira, ya suena la música. Pero suena lejos. Vale, esta hace aparecer otra balsa. Uy. Vale, hay que seguir. Bueno, ya da igual. Me van a pillar los Nomai. Tiene en cuenta lo lento que va. La primera vez, 22 minutos, me parece un poco para esta parte. Vale. No estoy yéndome. Sí. Madre mía, chaval. ¿Qué hago? ¿Seguimos por aquí o...? O vaya cualquiera de las otras. O podemos ir directamente a donde está. A la cárcel. Pues espera. Una balsa 3-6 de un anatomía iluminada con velas. Un despeñador gigante se extiende a distancia. Una cabana iluminada con velas fue construida para además dejar la cantidad. Joder, sí que es puto grande el DLC este. ¿En serio en el bosque no hay más? No sé. Entonces también en la tarde de la estructura itánica. Pues, no me parece haber como se ha bajado fuego grande en los interiores que ha vencido hasta abajo. Hubieron una relación de las siotas que llevaban artefactos en las estructuras de energía. Y el PSOE no es que fueron a dormir junto al fuego. Y se quedaron en la casa. Y era. O despertaron artefactos encendidos O bajaron por unas escaleras Parece que no lo terminaremos hoy Que va a haber que hacer otro capítulo Pensaba que no habría Tanto, tío Estoy yendo muy lento también Estoy yendo muy despacito Con el DLC Me ha costado bastante pillar Todo lo de los artefactos Creo que es algo que se pilla mucho antes No No Vale Vamos a hacer eso No Uy, 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 uy No, voy a hacer esta Voy a hacer la de los cabrones estos Y la de la torre aún no sabemos ni qué hay dentro Pero es una réplica de este sitio Entonces, joder Qué paliza Ahora me das unos malvadiscos Bueno, en otro lado No No El otro lado no debería poder No debería ser capaz de morir Joder Joder No 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 Joder Pero, tío Vale, está todo absolutamente apagado Again Más o menos me acuerdo Al menos ahora ya sé que hasta que aparezcan los búhos Todo es rápido y ya Entonces en otro lado me he dejado cosas, tío Falta la torre iluminada esa No sé, ahora se va más rápido Ah, vale Los búhos van ahí Hay que seguir a los búhos para ir ahí Vale, esto es para volver por si me... Esto es un atajo, literalmente, por si te agarran los búhos Es un atajo para volver aquí rápido Ok 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 ¿Dónde está el camino? Que viene Ostia Estoy apretando de un fuerte el botón Vale, al menos ellos no te están... Vale, no te están persiguiendo Que es lo que yo pensaba Que era típico horror de que te persiguen No, ellos están yendo en esta dirección Hostia, que fuerte estoy apretando el botón, tío Pírate 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 para que pueda encender Y relajar el dedo Están tocando música Están tocando música No me odies Pero... Pensaba que era el lugar al que había que llegar Que es lo que yo do Están yendo en esta dirección No me odies Bueno, ¿me va a dar tiempo a volver antes de que se joda la cosa? ¿Por dónde era? Claro, porque ellos lo tienen muy claro. Mierda, ¿eh? No me lo sé de memoria. Ah, por ahí. Había que iluminar al que había delante porque era un tío que estaba como mirándome muy directamente. Y estaba a oscuras. Pero es que me ha atacado el otro, quiero decir. A lo mejor ya está, ¿eh? A lo mejor es ver esto y ya está. Ver que ellos están aquí, vivos. O sea, a lo mejor esa es la resolución y ya está. Porque no parece que haya más salas ni que haya nada más. Seguid a oscuras. No, cuando entras te ven. Nada, solo son ellos y ya está. ¡No! Ya está. Pues vaya, no les ha molado. Ja, supongo que lo apuntaremos en la nave. Pero, claro. Claro, desde este lado sí que se ve cómo se va agrietando. ¡Buh! Le queda nada para reventar eso, ¿eh? Voy a la que me conozco o voy a la otra. O podríamos ir a donde está el prisionero. Yo creo que la luz verde no salía nada más. O sea, creo que ya está terminada. Sí, vamos a ir a donde está el prisionero, creo yo. Que es tan fácil como ir por ahí y ya está. Hay que meterse bajo el agua, eso sí. ¡Oh, Dios! ¡Corre! ¡Oh, ya no llego! ¡Oh, bien! ¡Perfecto! He llegado a tiempo, tú. Ah, pero ahora no se puede entrar. ¡Ah, no! Porque ahora se queda... Bueno, pero aquí el agua está tranquila aún. No, sigue bajando, sigue bajando. Ya no baja más. ¿En serio? Ay, estaba muy herido, tío, es verdad. Estaba súper herido. Pues yo creo que lo vas a dejar aquí. Simple y llanamente porque... Ya me ha peleado volver. Bueno, ya volveremos en otro momento. Y seguiremos jugando. A ver qué me dicen en la nave. Va a ser que hice el registro de la nave y ya está. Pero yo creo que va a decir eso, ¿no? Que oye, que esta gente está aquí. Ah, ni siquiera. ¿Entonces? Un bosque fondoso a los que es el río. Escuché música de avenida de una construcción iluminada. No veas a otro lado del bosque. No veas un puente de un puente de la construcción más oscura del bosque. Sí, sí, pero esto ya está. Esto no tiene más. Joder, tío. O sea, hay que meterse en la bóveda. Hay que liberar esto, que aún no sé cómo. Hay que abrir la bóveda esta. Pero ya quedan cosas en el desfiladero oculto, que no sé cómo. Bueno, nada, el otro día lo hay. Ahora, solo te digo hasta la próxima. Adiós.